Mami me voy a gocear, voy a buscarme el peso, yo me voy pa' la calle Échame la bendición y dámela con amor, que no quiero que me falle Tú sabes no es que quiero, esta es la vida que llevo Y si no salgo a gocear puede faltar la comida, entonces dime que debo Mami tú tienes que aguantarme, y aunque soy de la calle quédeme Tú sabes que soy un gangsta, yo soy un goceador y tú tienes que entenderme A veces yo quisiera quitarme, pero la necesidad me envuelve Yo no quiero seguir pobre, pero tampoco quiero que dejes de quererme Yo, perdóname mamá por no llevarme de consejo, quizás por eso ahora no voy a morir de viejo Ahora me quejo, porque me fallan los reflejos, tú queriendo que yo estudie Y yo en la calle de pendejo, perdiendo el tiempo, tú querés rezar por mí en el templo Pa' que Dios me bendiga, y pa' que ponga el ejemplo Ahora no hay tiempo pa' salir de donde yo eche los dientes El barrio está candela, mi esquina está caliente La gente le da el diente, dicen que somos delincuentes Y mi equipo se prepara pa' competir con cualquier gente Pero mami, délemente, lo que yo he hecho no se olvida Usted sabe que somos locos con los cigarros y la bebida Un suicida, yo sé que a veces nos falta la comida Pero nadie va a cambiar nuestro estilo de vida We are gangsta shit, you know how we do? Pablo Pili Mami, tú tienes que aguantarme Y aunque soy de la calle, quererme Tú sabes que soy un gangsta, yo soy un goceador Y tú tienes que entenderme A veces yo quisiera quitarme Pero la necesidad me envuelve Yo no quiero seguir pobre Pero tampoco quiero que dejes de quererme Mami, yo sé que te fallé No fui el estudiante que tú querías Y en la esquina terminó la vida mía Vieja, perdóname Por tantos problemas, por tanta avería Le juro que esto yo no lo quería Pero como ya estoy en la vía Tengo que mover productos Aurelia dio pa' que no la pongan de luto Yo estoy atrás de mi cuarto No lo hago por gusto Y al que se me pone necio Me le pongo bruto Y está creciendo la fama Y corriendo los comentarios Que yo soy el nuevo bregador del vecindario Joseando lo mío aquí como un león a diario Sufriendo la consecuencia de ser de barrio Y ahorita me llaman que me quieren golpear Yo sé que si no lo quito Ellos me pueden quitar La calle me enseñó que no puedo traicionar Y que si el enemigo tira No me puedo dejar Mami, tú tienes que aguantarme Y aunque soy de la calle Quéreme Tú sabes que soy un gangsta Yo soy un joseador Y tú tienes que entenderme A veces yo quisiera quitarme Pero la necesidad me envuelve Yo no quiero seguir pobre Pero tampoco quiero que dejes de quererme Dedicado con mucho respeto y cariño pa' todo aquel que se levanta a josea temprano Este es el tema de los joseadores Pablo J.C.R.A. Nebula King Nebula No te ríes, mami Te quiero B.N.C. produciendo Familia Nebulosa Música pa'l barrio Ley Musical Studio Así que lo hacemos Tontón 80 No te ríes Música pa'l barrio Música pa'l barrio Música pa'l barrio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.